Collándolos a ellos acá, a la decisión que se tome en Córdoba, estamos en espera de eso, estamos con el tiempo contado prácticamente, porque vos imaginate que nos dieron un plazo hasta las 10, pero acá vamos a mantenernos hasta que nos avisen. ¿Es cierto que le ofrecieron el más del 100% de aumento? No, no, no. El básico de un policía, de un agente por ejemplo, es de 2.100 pesos. Y está cobrando en bolsillos aproximados unos 5.000, 6.000 pesos, depende de la jerarquía. Ahora yo te digo una cosa, la jerarquía, no hay tanta diferencia entre un agente a un cabo, de un cabo a un sargento, es decir, es mínima, es ínfima. Y, como te venía diciendo, son 5.000 pesos que es lo que cobran, y además de eso, ofrecen el aumento sobre esos 5.000 pesos, no sobre el básico, eso de 2.100. Y negro. Negro, exactamente. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!